Jaime Antonio Ramírez Aguilar, director municipal de seguridad pública en Vicente Guerrero, aseguró que la sociedad ha recuperado la confianza en los elementos policíacos, aunque manifestó que actualmente solamente elaboran seis elementos en la corporación, por lo que hacen falta otros 20 para cubrir las comunidades. Pues solamente accidentes sobre la carretera, que sí nos han dejado muertos, pero son pocos. Ya últimamente ya no se han dado, más bien que sería el año pasado sí nos dejaron un poco, como unos 11, pero ahorita ya no hay nada. ¿Incidentes por arma de fuego, señor, en la región? No, no, de esos ya no tenemos. Pues antes sí se daba bastante, pero ahora ya no se da. Pues más bien es todo, ahorita nos han facilitado lo que son vehículos, ya tenemos dos lobos que son nuevas, lo que nos hace falta es personal y uniformes, equipo. ¿Ahorita cuántos son ahorita? Ahorita somos personal de tránsito son siete y personal de seguridad pública somos seis. ¿Y cuántos piensas tú que hayan faltado? Pues aproximadamente, pues para cubrir todos los poblados que es de la cabecera, pues aproximadamente unos 25, 30 elementos. Para Análisis Político, César Gaitán Gallegos.